Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor del pasado Ven, 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 ven Tembole, o pamboleia Porque mi vida yo la prefiero vivir así Tembole, o pamboleia Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de empecín He despido, te he desaparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento así de nada Lo mismo ya callé, lo siento en ti Bambuleiro, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleira Bambuleiro, bambuleira Bambuleiro Bambuleiro Bambuleiro